Sí, estamos empezando a encontrar buenas sensaciones, es importante ahora jugamos otro partido fuera y tenemos que ganar los partidos fuera también, no solo de casa, y a ver si podemos ganar dos seguidos fuera de casa. Pues bien, la primera parte muy mal, porque tenía tres faltas en tres minutos y luego no podía jugar más, pero la segunda parte mejor y estoy sentando bien en mi cuerpo, estoy en forma y solo quiero ayudar al equipo a ganar. Sí, estoy de acuerdo, era un partido muy importante para poder ir creciendo en el equipo y creciendo en la liga ACB y Barca es un equipo muy bueno y poder ganar a ellos está muy bien. FN es un equipo que ha ganado tres seguidas con el nuevo entrenador, tienen jugadores muy buenos como el Novak y Ristich, también antes tenía un joven que por mala suerte está lesionado, Bacayoko, que es muy bueno también, pero tienen un equipo que es difícil ganar y la afición es dura, te gritan mucho y es un equipo que tienes que ganar y a ver si podemos hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!